Siento que me estoy enamorando, siento que me estoy ilusionando Se abren las cortinas del telón y con ellas las puertas de mi corazón No sé si decir lo que siento, quizás las palabras se pierdan No, no vale la pena intentar, no vale la pena hablar con la verdad No puedo más y tengo que decirle todo lo que siento Con tan solo una palabra, decirle que la quiero Hoy voy a intentar, hoy voy a revelarle todos mis sentimientos Hoy voy a entregarle todos mis secretos y mis pensamientos Hoy voy a enfrentarle, voy a demostrarle que yo soy sincero Hoy voy a enseñarle que no cabe duda que en mi corazón Que solo allá la quiero Siento que me estoy enamorando, siento que me estoy ilusionando Se abren las cortinas del telón y con ella las puertas de mi corazón Decide decirles lo que siento, quizás las palabras se pierden en el momento Vale la pena intentar, vale la pena hablar con la verdad No puedo más si tengo que decirle todo lo que siento Con tan solo una palabra, decirle que la quiero Hoy voy a intentar, voy a revelarle todos mis sentimientos Hoy voy a entregarle todos mis secretos y mis pensamientos Hoy voy a intentar, voy a demostrarle que yo soy sincero Hoy voy a enseñarle que no cabe duda que en mi corazón Hoy voy a enseñarle que solo allá la quiero Hoy voy a enseñarle que solo allá la quiero Hoy voy a enseñarle que solo allá la quiero Hoy voy a enseñarle que solo allá la quiero Hoy voy a enseñarle que solo allá la quiero